El vocalista del grupo Maná, Ferolvera, hace fuertes declaraciones que incluyen a Bad Bunny. El grupo Maná es conocido como institución de la música latina. Si bien esta banda de rock y pop sigue vigente tras 42 años de trayectoria, ha tenido que sortear los cambios en la industria musical, así como la llegada de nuevos géneros, uno de estos es el reggaetón. Ante ello, su vocalista, Ferolvera, no dudó en pronunciarse contra el género y, particularmente, se niega a trabajar con Bad Bunny, quien recientemente fue nombrado rey del pop. Según reveló el cantante, su hijo Dalí le propuso incursionar en dicha corriente musical con el fin de modernizar su música y llegar a las nuevas generaciones, lo cual fue tajantemente rechazado por el artista. Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Beu de Bonnie, advirtió al diario español El Mundo. Para el famoso la inconformidad en este ritmo radica en el lenguaje que utilizan y el contenido de las canciones. Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina, enfatizó. El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor, agregó. Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo, pese a su rechazo, pero Olvera reconoció el talento de Rosalía de quien se declara fanático. Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española, concluyó.